Sal el sol, amanece en Australia Nadadores, tiburones blancos nadan en las aguas de Italia Pocas horas para la competición Nadadores lucharán para ser el campeón Más allá del horizonte, sueños cumplidos Nadadores abatidos Ya todo está en su lugar Nadando libre está listo para zarpar Nadadores realizando grandes cruces en Hawái En los canales de Molokai Ballenas azules, serpientes de coral Nadando libre está en este lugar En la ría de Navia Nadadores españoles surcan frías aguas Quieren ser los mejores Nadando libre es alma intangible Libre nadador con espíritu de perdedor y campeón El alma, el arte y la fiesta Son fieles amigos en aguas abiertas No hay carriles ni fronteras Nadadores sin barreras Nadando libre la nueva era En la ría de magnífica Un sistema de Muhammad Tiredo de sants ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!